saludos miren acá ando de este ladito miren donde ando miren acá en el circo hoy fue la el debut del circo atayde ahí está miren circo atayde vamos a grabar un poquito aquí del circo ya casi se acaba la función ahí está el todo el logotipo del circo atayde miren hoy funciones seis y media y ocho y media ya está ya está terminando a las ocho y media aquí está aire está terminando la de las ocho y media y ahí está el parqueadero y allá afuera también se pararon los carros miren ahí está el elefantote hoy fue el debut hoy aquí en un costado donde está el malecón aquí pones pues donde se ponen los circos miren aquí está circo atayde función miren a veces alcanza a ver las letras ahí circo atayde seis y media y ocho y media función atayde bueno y también traen la king con aquí de este ladito miren acá está este ladito la el logotipo de king con miren ya lo vieron ahí está el logotipo y aquí están los donde parquean los carros y allá pues allá uno se paró allá afuera bueno pues cuídense mucho un fuerte abrazo para que vengan al circo a visitarlo aquí para para que se diviertan un ratito bueno ya 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 Gracias por ver el video.